Hola a todos, bienvenidos al canal Berksus en Español. En esta ocasión vamos a revisar las mejores 10 computadoras portátiles para gamers que hay en el mercado en el año 2020. Así que acompáñenos a descubrir quién es el rey indiscutible de las computadoras para juegos. Bienvenidos a Berksus y comenzamos el Top 10. Número 10. Razer Blade Pro 17. El fabricante Razer sigue empujando los límites de lo que las computadoras personales pueden hacer en materia de jugabilidad. Ahora nos ofrece su modelo Razer Blade Pro, construido con un poderoso procesador y con un ordenador 25% más pequeño que su antecesor. Esta poderosa máquina integra un procesador Intel Core i7 de décima generación. Con su sistema de disipación de calor Vapor Chamber Cooling y el utilizar una superficie más grande para enfriar, el Razer Blade Pro 17 maximiza la disipación de calor en el equipo y mantiene un alto rendimiento cuando se trabaja o juega en el mismo. El precio de este equipo inicia en $1,700. La computadora EVO 17S es una computadora ligera, delgada y hecha para juegos con un potente procesador Intel Core i9 en el interior. Es de hecho el equipo más ligero y delgado que ha hecho el fabricante. Esta laptop destaca en especial por su gran cantidad de puertos y su conectividad. Este ordenador equipa una gran cantidad de avances tecnológicos en un diseño relativamente delgado. Sin embargo, un peso de 3 kilogramos en este equipo podría ser un inconveniente para algunos usuarios que buscan una mayor portabilidad y ligereza. El precio aproximado de este equipo es de $1,900 dólares. El nuevo Asus ROG Zephyrus G14 tiene muchas posibilidades de convertirse en uno de los portátiles gaming para todo el público más codiciados del año. El diseño de esta generación ha buscado gustar al mayor número de usuarios posibles. Pese a esta sobriedad en el primer vistazo, se esconden detalles muy bien pensados en todos ellos. Uno de los más importantes tiene que ver con la apertura del equipo, ya que al final de la carcasa principal habilita dos amplias patas que elevan el teclado del Asus ROG Zephyrus unos pocos grados, pero que son suficientes para que escribiera en él. Este equipo Zephyrus se presenta en el mercado como un portátil productivo y a la vez gaming en formato compacto. Este equipo inicia su precio en los $1,050 dólares. Número 7. MSI GS66 Stealth. Este ordenador ofrece un diseño sumamente compacto y utiliza un único color geese oscuro en acabado mate. La presencia de un teclado numérico se ha descartado por razones de tamaño del equipo y así beneficiar la accesibilidad y comodidad de la computadora. El nuevo MSI GS66 Stealth, que no solo se actualiza en su hardware, sino que propone un diseño sobre al máximo, con tecleado y touchpad de nueva generación y por supuesto la pantalla Fuel HD Gaming de 300 Hz. El precio de esta potente computadora inicia en los $2,700 dólares. Número 6. Alienware M17 Siempre que el fabricante de ordenadores Alienware lanza un nuevo equipo, nos sorprende con la cantidad de potencia que son capaces de meter bajo un solo sistema. El nuevo Alienware M17 es más ligero y delgado que el anterior. Este nuevo ha sido diseñado desde cero. El M17 cuenta con un chasis de aleación de magnesio de calidad superior y con opciones de colores de acabado de alto contraste. El precio de este ordenador inicia en los $3,150 dólares. Número 5. Legion Y740 El fabricante de ordenadores Lenovo presenta su más reciente portátil de 15,6 pulgadas. Este es especialmente delgado y ligero porque precisamente la parte pesada llega por separado. Su nueva caja EGPU se llama Lenovo Legion Boot Station y permite tener una gráfica dedicada a elegir entre diversos tipos que se conecta gracias a la magia del puerto Thunderbolt 3. Es cierto que sería difícil catalogar a este ordenador como un portal gaming, aunque Lenovo presume que es el más delgado y ligero de su segmento. Número 4. Roxy Fighters SGX701 Recientemente el fabricante Asus presentó su flamante GX701, un portátil para gaming algo más compacto que lo habitual. Con un procesador Intel de octava generación y gráficos de NVIDIA, busca ser la opción para los gamers que buscan la máxima portabilidad sin sacrificar potencia. Este nuevo portátil tiene un grosor total de 18,7 milímetros, buscando ser el portátil gaming más liviano del mercado. El audio es otro componente importante de la experiencia multimedia. Este está cubierto por dos altavoces de 2,5 vatios que proveen un sonido más potente y sin distorsión. El precio de esta ligera computadora inicia en los 3,200 dólares. Número 3. MSI GT76 Titan Los portátiles MSI Titan siempre han llamado la atención por albergar en su interior componentes de alto rendimiento en configuraciones poco habituales. Este modelo deja atrás las configuraciones gráficas duales y apuesta por una modesta RTX 2070 en vez de la más potente RTX 2080, pero a cambio nos ofrece todo el poder de un Intel Core i7 de 97000K acompañado de 64 GB de memoria RAM y 2 TB de disco de estado sólido. Con una pantalla de 17,3 pulgadas y más de 42 milímetros de grosor, esta Titan es uno de los portátiles gaming que destacan allá donde van. El precio de esta robusta computadora ocide en los 4,450 dólares. Número 2. Razer Blade 15 Advanced En el año 2020, la marca Razer actualiza su Blade 15, que mantiene la estética, pero se renueva por dentro para competir en potencia y pantalla. La tasa de refresco llega a los 300 Hz en el modelo Advanced e integra en su interior el poderoso Intel Core i7 de décima generación, con una memoria principal de 16 GB en RAM. Este modelo Advanced dispone de una cámara de vapor para la refrigeración del sistema. El precio de partida dado a conocer por la marca oscila en los 1,600 dólares. Y número 1, el trono para la mejor computadora en 2020 para juegos es el Alienware Area 51M. La computadora Alienware Area 51M es definitivamente el rey indiscutible de los computadores para videojuegos en el año 2020. Area 51M es la connotación que utiliza la marca Alienware para referirse a sus computadoras de escritorio. Sin embargo, esta poderosa bestia rivaliza con cualquiera de ellas. No tiene oponente entre los que hemos revisado en este top 10 en cuanto a sus capacidades. Su peso es de 3,8 kg y tiene un procesador Intel Core i9 con 8 núcleos. Los gráficos son potenciados por su tarjeta NVIDIA GIGIFORCE RTX 2080. Cuenta con una memoria que va desde los 8 GB hasta los 64 GB en la memoria RAM. El precio de esta poderosa máquina oscila en los 2,550 dólares. En cuanto a lo que se llama el polio de puntos altos que proyectas le rotos que proyectan se separan por su carne y los carámenescanales. Sama por su tarjeta NVIDIA GIGIOKTURES